Para ver más contenidos de la industria náutica deportiva local y mundial les recomiendo como siempre Paralelo Cero presentado por Lorena Franceschetti. Los mejores contenidos del programa están a través del canal de YouTube Paralelo Cero Magazine. Vamos a lo anticipado segunda parte de nuestra visita a Génova 2019 y ahora sí los lanzamientos mundiales más importantes. Si bien las novedades son muchas, ya que Génova es uno de los salones elegidos para lanzamientos mundiales, nosotros les vamos a mostrar algunos de los que consideramos más importantes e interesantes. Comenzamos con el gigante Asimuth Benetti que presentó dos de sus últimas creaciones. El Asimuth S8 de 24,63 metros de esglora y el Asimuth Fly 78 de 23,64 metros. Aquí a Génova portamos dos barcos que hicieron el debut internacional a Cannes, al Festival Nautico de Cannes. Da un lado el S8, una barca más sportiva, con un ánima más sportiva, grintosa, con líneas muy filantes. Aquí el 78, Fly, que es el resultado de una excelente colaboración entre el diseñador de los esternos, Alberto Mancini, que le ha dado una línea muy elegante, y los internos, raffinados, exclusivos, luchos de Aquiles Salvagni. Blue Game presentó el VGX 70, que representa un yate libre de categorías convencionales. Más allá de su concepto y su confort, tiene en menor escala el estilo de la gama hermana SX de San Lorenzo Yachts. La eslora es de 21,86 metros y la manga 1,60 metros. Está motorizado con dos Volvo Penta IPS 900. A fines de 2017, San Lorenzo Yachts compra Blue Game y nombra directora a la experimentada Carla Di María. El diseño del VGX 70 es del célebre estudio Sukon Internacional. La británica Farland Yachts, representada en Argentina por Royal Yachts, tuvo dos lanzamientos mundiales en 2019. El primero en Düsseldorf y el segundo aquí. Se trató de los modelos F33 y Targa 45. La F33 es un Open, todo Open. Con la motorización máxima se hacen 48 nodos, entonces es muy rápida. El Targa 45 fue premiado el año pasado por el mejor design exterior, entonces ha hecho el primer clasificado. Otro lanzamiento mundial fue el Hawk 38 de Sunseeker. Se trata de una lancha de edición limitada de 11,85 metros de eslora, cuyo fondo es un diseño exclusivo de Fabio Butzi. Butzi, desaparecido recientemente, fue un as de la motonáutica italiana y considerado un mito de las competencias y las altas velocidades en el agua. Él realizó junto a Sunseeker las primeras pruebas en el agua de este bólido en el lago de Como, al norte de Italia. Es una embarcación de alto rendimiento que alcanza una velocidad de 60 nudos gracias a sus dos fuera de borda Mercury de 400 HP de potencia cada uno. Cuenta con dos confortables asientos de carreras, es decir, con sistema de absorción de impactos. Dispone también de un espacio de almacenamiento para una balsa salvavidas o un bote inflable y un techo de fibra de vidrio que protege la zona de pilotaje. SÍNTESIS de nuestra visita al Salón Náutico Internacional Génova 2019 ComunidadNáutica.com Sumate, sé parte de este mundo. Por favor, síntese a prop colocación deania. Escribirla al Salón Náutico Internacional Génova Buildade